Con Francisco Camilla y estuvo con él, y no, le valió madre. Salí así con tacones y vestido peluca y todo. Este pendejo que va a saber de actuar, ¿no? Era un concurso de teiboleras, porque eran teiboleras reales. Llego a mi casa y hay un desmadre de policías y abogados que estuvieron como que a nada de meterme al tribunal para menores. De que no puedes decir güey, no puedes decir puto, no puedes decir... Y lo secuestraron y lo madrearon. Si sigues haciendo tus mamadas, te vamos a meter a la cárcel. Muy buenas noches, bienvenidos a Comedipedia, la enciclopedia de la comedia, en otro tomo más de este gran podcast. Y esta noche tenemos al primer comediante. Él es David Acosta. Un aplauso para David Acosta. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Mi nombre es David Acosta y estos son los cinco puntos del programa de hoy. Muchas gracias. Punto número uno. Comedipedia, la enciclopedia de la comedia, con Osvaldo Esparza. Bienvenidos a otro tomo más de Comedipedia, la enciclopedia de la comedia. Aquí con su anfitrión, Osvaldo Esparza. Bienvenidos de nuevo a este podcast. Tal vez quiero decir programa, como mi chaborruco, como buen chaborruco que soy. Pero no, es un podcast, es un podcast. Podcast, Osvaldo. Podcast. Ok, estamos aquí de nuevo y tenemos un invitado muy especial porque el día de hoy tenemos a uno de los que, pues es uno de los ganadores porque ganó el segundo lugar de la Universidad del Humor de Franco Escamilla. Y es muy especial porque aquí está con nosotros David Acosta. ¿Cómo estás, David Acosta? Pues muy bien, muchas gracias Osvaldo. La neta, muy contento de estar aquí. Este, tantas flores y se siente bonito. Me reciben mejor que en mi casa. Ah, gracias. No, pues qué bueno, qué bueno. Aquí también tienes tu casa también. Ah, gracias. Sí, además te trajiste de comer porque aquí no hay. No, sí, sí, cocino bien. Ah, bueno, bueno. No, muchas gracias. Estoy contento y emocionado, este, por el tema, eh, por el tema y pues qué chido, qué chido. Gracias, gracias. No, no, qué bueno que estás aquí. Por el invitado, ¿no? Aquí estamos. Y por hacerte la invitación primero que nada. Y pues bueno, este, como, bueno, vamos a ver primero un poquito hablar de ti, David. Por si no te conoce la gente, la que está escuchando. Me encanta, me encanta. Mi tema favorito. Sí, sí, sí. Luego, este, está muy bonito. Sí, sí, nada, nada, es cierto. Este, a ver, ¿por qué la comedia, David? Es lo que, es lo que casi le pregunto a todos los que saben de, de, hacen comedia o se dedican a la comedia. Les pregunto por qué, por qué si, teniendo tantas cosas que puedes hacer, te ponen a hacer comedia que está, es lo más cabrón que hay, ¿no? Pues sí. Nada, no es, bueno, es que está raro. O sea, una vez escuché a un comediante decir, este, que está feo la, o sea, no está, está raro decir que, es fácil, porque luego suenas como, como que demeritas tu trabajo, pero si dices, no, es algo muy difícil, ya escuchas mamón, ¿no? Sí. Este, pero, pues aquí andamos, este, ¿por qué? La verdad a mí me interesaba más así de, de joven, de, de más morro el cine. Bueno, todavía, o sea, es como que de mis metas a cumplir, ya hice por ahí un cortillo que próximamente van a ver. Este, pero lo que me interesaba más era el cine, me encontré con el stand-up, este, desde muy joven me gustaba la comedia, de hecho por el comediante que vamos a hablar ahorita, este, y siempre me interesó hacer comedia, o sea, siempre estuvo como la espinita ahí en el salón era el, el, pues el chistes. Hubo una vez, ay, ya acá, es divago mucho, ¿eh? Hubo una vez cuando, cuando estaba en secundaria, este, hicieron como un, una maestra nos puso a contar chistes así, yo creo que pues tenía huevo nada, o no sé, dijo, nada chingada, yo no voy a trabajar hoy, quieren, tú súbete y di alguna estupidez, ¿no? Y varios, o sea, nos empezamos a parar así enfrente del salón, muchos a contar chistes, pero hubo como un, un momento en el que ya nomás nos estábamos subiendo yo y otra chava, así, o sea, se bajaba ella y luego me subía yo y así, o sea, ay, perdón. ¿A qué edad fue esto? En la secundaria, estaba en tercero o en segundo creo, y me acuerdo mucho de un compañerito de la secundaria, de hecho se llama Ignacio, le mando un saludo, no creo que lo esté viendo ni nada, pero a lo mejor sí, no sé, es que no se ve, no sé si está vivo todavía, probablemente no, porque era, era medio, medio travieso, no es cierto, no es cierto. Eso que vendía droga en la escuela. No, 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 este, él me dice, me dice, este, tú vas a ser comediante cuando seas grande, y yo, órale. Y ya cuando fui creciendo, pues, como te digo, o sea, siempre quise hacer cine, me encontré el stand-up y dije, voy a tratar de, de hacer esto lo mejor que pueda, y si llego a tener éxito acá, pues voy a agarrar ese éxito para hacer cine, o sea, para que la gente diga, ah, es la película que hizo este comediante, vamos a ir a verla. Sí, 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 pues es el inicio de muchos comediantes, ¿no? Antes de llegar a la gran pantalla, empieza con el stand-up, o con la actuación, o con el, este, la intro. Sí, no, pues a mí lo que me interesa es como, o sea, dirección de cine, o sea, guión. O sea, tú quieres hacer película, o sea, no quieres tanto actuar, sino que estar detrás de la cámara. Pues, sí, sí, ahí llega la posibilidad, sí, no, o sea, no, la neta, no soy, no soy nada de actor, de hecho, me siento mal de decir que he actuado delante de ti, porque, porque acá, este pendejo que va a saber de actuar, ¿no? Pero, pero sí, o sea, sí, sí me gusta, la neta, sí he hecho teatro, pues sí, me gusta mucho, o sea, me gusta mucho ahí, este, pues, actuar, ¿no? Pero no me considero bueno. Lo que me gustaría en el cine es, este, hacer guión y dirigir, o sea. Y luego, volviendo a esto de la secundaria, entonces, te subiste a contar chistes y dijiste, ah, cabrón, o sea, y la gente, bueno, los alumnos te respondían bien, y dijiste, órale, ¿qué es esto? Oye, ¿qué fue tu impresión? Es que siempre estuvo como ese contenido, o sea, siempre uno veía comedia de niño, o sea, de muy joven vi, pues, toda la barra que tenía Televisa, de Laura Pico, Cero en Conducta, La Parodia, todo eso, obviamente otro rollo, este, y siempre estaba como el querer imitar las cosas que ellos decían, ¿no? O sea, de morrito, de puberto y así. Y, pues, en el salón tú te dabas cuenta que sí eras chistoso y, pues, ya lo seguías haciendo. O sea, era de estar ahí. Tenía otros dos amiguitos, este. Ay, sí, amiguitos. Ahí estábamos todos juntos. Tenía dos amigos en la secundaria, este, en la que, pues, los tres nos la pasamos diciendo pura estupidez todo el día y así, o sea. Y ya este, conforme pasaron los años, pues, sí me fui interesando más. Hubo una parte en la, fíjate, un momento detonante así de la prepa, de cuando dije, me gusta, o sea, esto, esto, esto me gusta. En la prepa tuvimos una, en, creo que era tercer semestre o cuarto, una ronda de obras de teatro. Ajá. Este, que, o sea, cada grupito hacía su obra de teatro y la presentaba. La maestra nos daba los libretos, ¿no? Pero ya tú como, como grupito, pues, le podías adaptar y así. Yo, yo hice un personaje que se llamaba Estela. O sea, era una, era una chava, una, una mujer. Eh, o sea, como que tuve mucha libertad de, pues, de jugar y de improvisar y así, o sea, hacer payasadas. Y me, me acuerdo mucho de que, que me fui a cambiar, o sea, el audiovisual, casi todos se cambiaron en el audiovisual. O sea, ahí en el, un camerinito así súper pedorro que había, ¿no? Pues, era una prepa de gobierno y así. Sí, claro. No podíamos esperar mucho, ¿no? Yo dije, ay, pues, me voy a cambiar en el baño de la escuela. El baño estaba lejísimos del audiovisual. Me cambié y salí así con tacones y vestido, peluca y todo del audiovisual, del baño al audiovisual. Y como que ahí llamó la atención. Y ya, pues, llegué, me metí y todo. Y este, cuando abrimos el telón, yo estaba muy nervioso, la verdad, también. Pero cuando abrimos el telón, estaba así ya lleno de, de la gente que me había visto. Porque era como que el primer hombre que se vestía de mujer. Ok. Este, en una obra de teatro. Sí, sí, sí. Ahí en la prepa. Y luego ya después muchos, muchos, este, lo hicieron, ¿no? Y, y recuerdo que hubo, pues, mucha risa y mucho aplauso. Y eso como que dije, a la neta, esto, esto de estar acá arriba haciendo reír, pues, me gusta, me gusta. Ese fue tu, tu detonante. Sí, 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 sí. Ah, pues, qué chido, qué chido. Bueno, este, y pues, hablando de detonantes también, que este personaje al que vamos a hablar fue también un detonante para ti. Sí, 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 de hecho, yo creo que el, el principal. El principal detonante para David Acosta fue, nada menos y nada más, de este personaje que vamos a hablar es Adal Ramones. Adal Ramones, que para mí, digo, la verdad me sorprendió cuando le pregunté a David de quién quería hablar. Dije, yo dije, vas a hablar de Franco Escamilla. Un mamador. Bueno, sí. Porque, pues, estuvo con Franco Escamilla y estuvo con él y no, le valió madre. No fue, no fue Franco. Ahí estaba la oportunidad de tener trabajo. Así que, Franco, si lo estás oyendo, escuchando, viendo, lo que sea, no, no te escucho a ti, güey. Así que, valiste madre. Este, entonces. Siento jefe. Adal Ramones, Adal Ramones. Sí, sí, sí. Que, pues, nunca me imaginé que fueras a mencionar Adal Ramones, pero bueno, está bien. Por el lado de que, pues, es uno de los, ¿cómo se llama? De los precursores del, del stand-up, ¿no? Claro. Pero sin saberlo nosotros, porque, es decir, lo del monólogo, pero en realidad nosotros no sabíamos qué era. Era un monólogo, sí, sí. Que era, que era stand-up. O sea, nunca, en nuestra mente, nunca había. No existía la palabra stand-up aquí en México. O sea, en México llegó tarde el stand-up, ¿no? A comparación de, a comparación de, pues, Estados Unidos, que, pues, toda la vida había stand-up. Claro, claro. Ese rollo. Pero entonces, pues, estaba como un monólogo que, que, este, que ya ahora sabemos que es un stand-up. Pero bueno, a ver, ¿por qué Adal Ramones? ¿Qué pasó? Eh, precisamente, o sea, entre tanto contenido que vi de, de muy joven, o sea, de muy niño, este, viendo, viendo comedia. Es, hubo, hubo un momento en el que me, me tope, o sea, entre tanto programa de comedia me tope con otro rollo, ¿no? Ok. Y otro rollo fue, o sea, era un dilema porque, pues, sí, yo tendría que como 8 o 9 años y, de hecho, otro rollo, no sé, por ahí debes de traer el dato. O sea, tú vas a ser un pésimo fan, pero empezó, yo creo que cuando yo estaba muy, muy niño, no muy pequeño. Ajá. Y cuando ya fui creciendo, este, pues, lo conocí, o sea, conocí el programa, conocí, o sea, lo primero que recuerdo, pues, eran los monólogos. Recuerdo que tenía un tío, este, un tío joven, sí, joven ya para, para esa edad, ¿no? Fue que yo tendría como 8 o 9 años y él tendría como 17, 18. ¿Tu tío? Ajá. Ok. Eh, nunca, no, nada y no vale ni nada, o sea, no es el cliché del chiste. No, 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 no. No es el tío Nacho, no es el tío Nacho. No, no. Y él, él era ultra fan de otro rollo, o sea, porque él era la, la generación a la que otro rollo le pegaba, ¿no? Y, y hubo un tiempo en el que yo, yo viví, bueno, más bien, él, ese tío vivió con nosotros y, pues, él veía otro rollo y yo me ponía a ver y, pues, me fascinaba, o sea, me fascinaba de la manera en que, o sea, es que era una comedia muy viva. Diferente a la que yo llegué a ver, porque te digo, veía todos esos programas. Sí, claro. Y aparte estaba, este, Humores, los comediantes, ¿no? Que... Sí, tú veías, este, el humor de la... Cuentachistes. Ajá, el humor de la vieja escuela, como te dicen, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Cuentachistes y todo. Y, y, el monólogo era algo como, pues, era stand-up, o sea, básicamente era stand-up, este, Adal Ramones. Y aparte, pues, tenía ahí como que otro, pues, son cosas que de niño yo no sabía, ¿verdad? Pero ya de grande, pues, sabes lo que, lo que implicaba, ¿no? O sea, tenía la cámara, el, el encuadre así, el primer plano, y eso le daba como que mucha posibilidad de jugar, este, muy, de una forma muy creativa, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, ah, o sea, así, de que lo estaban atacando, y luego salía del cuadro, y luego ya se levantaba, y, o sea, jugaba mucho con la imagen del, del primer plano, y era muy entretenido. O sea, era como ver una película, y aparte, pues, la neta, o sea, aparte de, de ser comediante y conductor y todo, pues, es actor, el señor. Claro. Y, y, pues, lo hacía bien. Y, y aparte era este humor fresco, ¿no? Porque ya no era, ya no era el chiste del gangoso, ya no era el chiste. Exacto, exacto. De la suegra, ese rollo, ¿no? Eran, eran chistes nuevos, o sea, anécdotas, pues, si le quieres llamar, ¿no? De, de tu vida, que te puedes relacionar con eso. Sí, 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 sí. Este, y dices, ah, sí, es cierto, o sea, sí, lo que acabas de decir, me, me llega machín, ¿no? Claro, pues, sí, o sea, de eso se trataba el stand-up, que ahorita se supone que queremos hacer, ¿no? Viene que el tiempo, no tenemos idea. Lo escribía, este, alguien más, ¿no? No, 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 no lo escribía él solo, o sea, lo escribían entre él, un tipo que se llamaba Gerard Khalif. Khalif, ajá. O Mau Khalif, que era su hermano, y a veces también ahí colaboraba, este, Eduardo Suárez, Lalo Suárez, que era el productor de otro rollo. Ok. Sí, pues, vamos a, vamos a, este, hablar un poquito de una pequeña biografía, porque, pues, esto es la Comedipedia, tenemos que hacer una, una biografía, por si acaso, alguno de los que estén escuchando o estén viendo, este, por si les encargan en la escuela, en la escuela les cargan la, la biografía de Al Ramones, pues, aquí está, ya, aquí está, ¿no? Probablemente, probablemente. Sí, porque ya, ¿quién pide biografías de Venustiano Carranza y de Pancho Villa? Ya, eso lo encuentran en la histeria de México. Vean la histeria de México, saludos, saludos a la histeria de México. Que rato los traemos para acá también. Ok, ok. Bueno, entonces, Al Ramones nació el 3 de diciembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Bien. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Reggio Montana, donde también participó en el teatro-comedia destacando en la improvisación, oratoria y expresión corporal, Que eso se podía ver en sus monólogos, ¿no? Sí, 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 sí. Era muy bueno improvisando, o sea. Sí, claro. Pues tiene ese timing, ese chispa también. Inicia la televisión al dirigir y producir comerciales. Posteriormente decidió viajar a la Ciudad de México, donde realizó producciones infantiles como el Espacio de Cositas. ¿Te acuerdas? Ah, sí, 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 sí. Casillas así, manualidades y eso. Sí, sí. Algo había escuchado de eso, o sea, pero como que vago. No sabía que él había sido como que el productor o así de cositas. ¡Órale! Gente interesante. Y qué payasos, que era un grupo de payasos regiomontanos. Destacó en el canal Telehit al conducir, escribir y dirigir escena. De igual manera colabora con Luis de Llano Macedo en la realización de programas especiales para la vicepresidencia de producción musical. Su talento para la conducción ha sido desarrollado en valores juveniles, fune musical, desfile de Navidad con las estrellas, las Olimpiadas en invierno y el Mundial de Fútbol de Francia del 98, entre otros. Adal nuevamente conduce, produce y escribe y dirige escena, pero ahora en su propio programa, que fue Otro Rollo, con el cual realiza más tarde un recorrido por el interior de la República y en la Ciudad de México con su espectáculo Adal la Gira. En mayo del 99 sale al aire la segunda etapa de Otro Rollo con mucho más éxito a través de Canal 5 y con la participación de su equipo compuesto por Jordi Rosado, Mauricio Castillo, Eduardo España, Jorge Alejandro, Rosana Castellanos y Gabriela Platas. En abril del 2000 se aventuró como productor y director de teatro con la obra Sueños de un seductor, al lado de Juan Carlos Colombo, Ana Patricia Rojo, Mauricio Castillo y Lacia Alcaraz, que también ese fue un hitazo en el teatro. Sí, sí, sí. Pues es una adaptación de algo de Woody Allen, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Es una posesión, una obra de Woody Allen que había presentado en Broadway y estos rollos. Sí, sí, sí. Bien. Ingenio y creatividad es lo que le caracteriza al popular conductor, el cual ha diversificado sus actividades e incursionado en el doblaje, en la película Como perros y gatos, en la que prestó su voz para el personaje de Lou. Lou, sí, sí, sí. Además, también estuvo en el cine, en su primera participación, en Puños Rosas. Sí, Puños Rosas. Que era con... También salía un pequeño... Omar Chaparro. Omar Chaparro, sí, sí. ¿Cómo se llama este? El equipo ese de... Omar Chaparro, Perico... Sí, Rafita y... Perico y Rafita. Que salen los tres ahí en un grupito. Que eran como así como que un cachito. Pero otro rollo, sin duda, uno de los programas más divertidos y exitosos de todos los tiempos en México, el cual asistieron grandes artistas, entre los que destacan Britney Spears, Cristina Aguilera, Ricky Martin, NSYNC, Backstreet Boys, Elton John, Will Smith, Shakira, Salma Hayek, Italia, entre muchos más. Wow. Ricardo Arjona. Ay, sí. Mi producto favorito. También hay este... Hay que mencionarlo. Este... El programa ganó una aceptación del público con sus secciones de El Monólogo, del que estamos hablando ahorita. El Monólogo. El Sketch, el reportaje de Jordi, así como sus especiales... El Especiales, El Gran Carnal, La Pecerra del Amor, e Historias de un Taxi, entre otros. Sí. La señorita Table también. ¿Señorita Table? ¿Nunca lo viste? Sí, se lo recuerdo de eso. Era un... Pues era un... Como un reality que ya... Ellos hacían sus propios realities adentro de otro rollo. Ok. Era un concurso de tablegras. ¿Era cuando estaba Roxana, cuando decía la de Yanira? Ella entregaba el premio. O sea, ella... Porque eran tablegras reales. O sea, y tú votabas en la madrugada. Porque no, yo quiero que gane este... Andrómeda. Y así o sea... Andrómeda. Ok. Sí, sí, sí. Ok. En el 2003, la revista TV y novelas le otorgó el premio como el mejor conductor y otro rollo como el mejor programa de entretenimiento. Guau. Y entonces, todo esto ha convertido en Adal Ramones en la figura de la conducción y comicidad más sobresaliente de la televisión mexicana e hispanoparlante. Bueno, es una pequeña biografía y me dices que tú tienes una... una... anécdota. Una anécdota, sí. con Adal Ramones. Sí, sí, sí. ¿Directamente o cómo? Pues casi, casi, casi. Ahora, bueno, ahí ya ves que mencionabas que hizo su gira, ¿no? Hizo su gira de monólogos. Este... Yo era muy fan. La neta, para mí, si me lo preguntan, es el mejor programa de la televisión mexicana que ha existido, ¿eh? O sea... Otro rollo. Y ya es muy difícil que un programa de televisión ahorita lo supere porque pues ya la televisión va... va en picada, ¿no? O sea, ya... Sí, claro. O sea, el vato... Pues sí, el monólogo, el reportaje de Jordi, o sea, era una... una sección, este... Fíjate, bueno, esto también es importante. Ok. O sea, como que otro rollo marcó tanto mi vida, o sea, en la comedia que... que dije, quiero hacer lo que hace Adal un día. Ok. Pero también cuando veía a... a... el reportaje de Jordi, de hecho, no sé si tú lo sepas, pero yo estudié periodismo, este... inconcluso, o sea... Ok. No lo terminé, la verdad, pero sí, o sea, uno de mis como que anhelos era ser periodista y me hubiera gustado hacer lo que hacía Jordi en algún momento, pero bueno, ahí va la anécdota. O sea, ya ves que hacía sus giras de monólogos. Sí. En algún momento vino a Juárez, este... Yo tendría 12, 13 años y mucho, y pues le dije a mi papá, pues quiero ir, la neta, o sea, llévame y... O sea, me... Hago todo súper bien, me voy a portar bien y todo, pero llévame. La casa, la voy al carro. Llévame. Él no podía por trabajo, pero ya ves que te comentaba que tengo un tío que... que era fan y así. Otro rollo. Y no, pues dile a tu tío, si tu tío va, te doy dinero para tu boleto y así. Ándele. Y yo le dije, sin preguntarle a mi tío, yo le dije, este... Mi tío sí va a ir y ya pues mi papá me dio el dinero, yo compré mi boleto y ya, se me olvidó preguntarle a mi tío nunca y mi tío, pues esa vez se fue a de antro con sus amigos o no sé. Eh... Y ya, o sea, yo me fui, o sea, yo me fui a ver Adal Ramones yo solo. Este, fue un showsazo, la neta, hay que decirlo. Pero cuando acabó el show, eh, era... Todavía existía el poliforo Juan Gabriel, no sé si lo ubicaron. Cuando estaba en la feria, expo, allá. sí, allá por el estadio. Ajá. Y ahí fue, terminó el show, este... Y ya, dije, ¿y ahora qué hago? O sea, soy un niño de 12 años aquí a las 2 de la mañana. No, manches. Y este, no había, obviamente no había camiones, en ese tiempo no existía Uber, yo no traía tanto dinero para taxi ni nada de eso. No, manches. Este, un tío tenía un taller mecánico por aquellos rumbos y yo fui ahí al, al taller mecánico, este, le dije al velador, eh, me puedo quedar a dormir aquí hoy. Y así. Y me quedé a dormir en un carro y todo así ya en la noche. Al día siguiente, pues ya, obviamente, obviamente sí sabía usar el camión y todo eso, o sea, sí sabía llegar a mi casa. Al día siguiente, llego a mi casa y hay un desmadre de policías y abogados. O sea, mis papás estaban divorciados, mi mamá, este, pues molesta con mi papá y cosas así súper, súper. Los policías así, este, pues se hizo un desmadre, no se hizo un desmadre. Me lleva, o sea, los policías me citaron, o sea, me obligaron como a, me llevaron, obligaron a mis papás a que me llevaran como a declarar y, o sea, estuvieron como que a nada de meterme al tribunal para menores que porque me había escapado de la casa para irme a un evento y así. Y acá, este, los policías me interrogaron así, ¿quién chingados te llevó? Y la luz, así, el cenital, así. Casi, casi. En la silla solo, así luego. Casi, sí, 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 Recuerdo que la neta sí me intimidaron porque el policía, bueno, era como un ministerial o no sé, pues me habló acá de, de que si sigues haciendo tus mamadas te vamos a meter a la cárcel. Y yo, perdón, y nos tienes que decir quién chingados te llevó. Y yo les dije, no, pues yo entré solo. Y te dejaron entrar solo y les dije, pues sí, sí. Pues yo entré con mi boleto y yo creo al guardia de ahí del evento le valió madre, no, que trae su boleto, pásele y así. Y ya, o sea, disfruté el show. Obviamente, pues, Adam Ramones no sabe de esto nunca. Ay, a lo mejor ya puede saber. Sí, 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 un saludo, Adal, te quiero entrevistar. sí, de hecho, ya ves que, o sea, te comentaba que mi sueño es hacer cine. Una de mis metas, o sea, como realizador en algún momento es hacer este, un documental sobre otro rollo. ¿En serio? Sí. Entonces, porque no existe, no existe y es un programa que marcó la época. Eso es cierto. Pero ahí está, ahí está la historia de cuando Adal Ramones, este, me hizo perderme. Pero es que también no se te ocurrió decirle a nadie que tienes quedado ahí, o sea. Se me fue la, pues es que yo estaba niño también. Y aparte tenía la emoción, ¿no? Y a Adal Ramones. Conocí a Adal Ramones y todo y me quedé a dormir y acá, pues no, nadie. Oye, ¿y cómo fue la impresión cuando ves a Adal Ramones salir a escena? Mágica. Pero sí, yo me acuerdo, yo también tuve mi experiencia, pero con Steve Martin. Guau. Pero este, pues yo me acuerdo que no lo podía creer, o sea, no sé si tú. Fue el primer famoso que conocí, ah, y se como si ya ahorita acá de que, no, ya mira, Franco Escamilla. Ahí vas, ahí vas, como. No, pues fue el primer famoso que vi en vivo, o sea, nunca había ido a ningún concierto, a ninguna obra de teatro, ni nada. Fue la primer persona que yo veía en la tele y luego, después lo vi en frente a mí, o sea, fue, de entrada a eso, ya te, como que dices, guau, o sea, se ve muy real esto. Y obviamente se sentía, se sentía bonito, o sea, y ya cada palabra que decía, pues yo, ah, ah, sí, eres un genio. Y así, y, y pues mágico, mágico. Entonces, entonces dices que Ala Ramones fue quien detonó tu, tu gusto por el stand-up. Sí, 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 porque, este, pues era, era eso, o sea, yo lo veía haciendo específicamente el monólogo y yo decía, este vato lo hace muy bien, o sea, yo realmente en algún momento de mi vida me gustaría hacer exactamente lo que él está haciendo, o sea, el, el, te digo, lo del encuadre de primer plano y usar la cámara como un elemento, luego la música también es muy importante. Y el Rudy, ese rollo en el Rudy. sí, Rudy. Y tenía su chiste local que era de, de, más bien su rolling gag, que era de música de viento y así, o sea, se sacaba frases del, del culo y, ay, perdón por la palabra, ¿puedo decirlo? ¿Serías aquí? No, no, culo no. Bueno, ya lo dije también, pero no. Bueno, verga. Ay, sí, no te creas. Este, y recuerdo que, la, o sea, que sí que decía, música de, de, de tránsito, de que te paró la policía, así, o sea, y, y pues era muy chistoso, era muy chistoso. Sí, este, fíjate que en mi experiencia, pues ya en la edad que estaba, no, no, no tenía mucho interés en, me gustan los sketches, por ejemplo, el de, el de las noticias, y este rollo. El flash, flash, el flash informativo. Me gustaba mucho. El, fíjate que el monólogo no tiene mucha paciencia, pero tal vez porque, este, no sé, no, no era mi estilo en aquel tiempo, ese tipo de comedia. Me gustaba más la actuación en comedia, ¿no? Sí, 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 la actuación cómica, ¿no? Este, pero pues ya, ahorita que ya conozco este rollo del stand, que conozco, este, la historia de la comedia en México y este rollo, pues me doy cuenta que Adal Ramones es un pilar muy, muy grande. claro. Aparte, bueno, ahorita a la gente le dice, eh, Adal Ramones ya, quién sabe, pues quién es, quién es Adal Ramones. Viejo. Sí, está viejo. Tiene 60 años ya. Pues ya tiene 60 años, este, y bueno, y hablando de Adal, que también me imagino que tuvo la misma curiosidad que tú, o la misma inquietud de hacer cine, este, pues se incursió en varias películas, que, pues, desafortunadamente Adal en cine no ha sido muy, muy exitoso. Bueno, no, este, no le ha ido muy bien con las películas. Pero todos, todos nos equivocamos. Sí, es que aparte de los proyectos no, no son los, los ideales para él. Sí, sí, porque la neta yo siento que es un buen actor, o sea, para, en teatro sí la, la rompe, la rompe bastante. Yo siento que le hace falta un proyecto de, de cine que, que sea serio, que, que se, que no sea tanta comedia y así. La neta siento que, que lo haría bien. Sí, como que se concentra mucho en, en el, hazle el cómico, ¿no? Sí. Haz reír o este rollo. No, y es que ya de entrada, el género de la comedia en cine, y específicamente aquí en México, pues está muy, este, denigrado, o sea, no hay, no hay, aunque sea una buena película, el hecho de que sea comedia, ya los críticos, sobre todo, ya es, es mala la película por el hecho de ser comedia. Sí. O sea, porque ya como que nos acostumbraron a mucha comedia muy mala también. De mucha comedia romántica y así, que ya si sale una comedia, este, mexicana, relativamente decente, pues ya el crítico va a decirte que es mala, porque el hecho de que es una comedia mexicana. Y aparte también, este, y ahorita, pues, por el, por el, la carrera de, ah, el Ramón es en cine, ya también es un, significado de que, ah, el Ramón es en cine, en el, Sí, sí, sí. Me acuerdo esta última que hizo que los cuarentones, este. Ah, sí. O sea, que dicen, dicen, ¿cómo va el Ramón? Está siendo alguien de cuarenta. Sí, ya tiene sesenta. Cuando, cuando es muy notorio que dice, este vato ya tiene sesenta años. Sí. Sí, que está. Sí, chale. La, la neta no soy fan, o sea, soy, no es que no sea fan, soy fan de Adal, así demasiado, pero de las películas nunca, yo creo que la, he visto las películas que llegó a hacer, antes de que las comedias mexicanas se fueran al carajo, ¿no? Como Puños Rosas, o una que se llama Santos Peregrinos, no sé si la llegaste a ver con Carmelita Salinas. Ah, Carmelita. Próximamente un episodio. Algún día hablamos de Carmelita Salinas, ¿cómo no? Este, y, ay, se me fue la onda. Ay, y pues, esas son, yo creo que sí, las únicas que llegué a ver de, ya cuando, fíjate, ¿sabes cuál película? Fui a ver al cine nada más porque salía Adal Ramones. ¿Cuál? Y dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? No manches Frida. Ay. La primera, o sea, no sé si la llegaste a ver o. Sí, sí, sí. Bueno, medio vi. Adal era como el profe, como de música, creo. Y, y ya, solo la fui a ver por Adal y la verdad es muy mala la película, no la vean. Ni la dos tampoco. Ni la, no, esa ya no la vi. Bueno, imagino que es mala, imagino que es mala. Aprendiste tu lección esa vez. Ajá. Y bueno, y pues Adal estuvo ya más adelante, pues estuvo conduciendo muchos eventos, ¿no? Por ejemplo, estuvo en la academia. La academia, bailando por un sueño. Bailando por un sueño. Yo creo que la conducción es su, más su mero mole, ¿no? Sí, ¿sabes cómo también Adal ayudó? O sea, aparte del monólogo, que la neta el monólogo es un referente del stand-up en México. O sea, si me preguntan a mí, ¿verdad? Puede que me equivoque y tal vez los más mamadores me van a decir que estoy en un error, pero para mí el monólogo de Adal Ramones fue un referente en el stand-up, pero aparte Adal Ramones quiso como, como llevar el stand-up que, que empezaba como a florecer, lo que hizo llevar a, pues al nivel nacional o así, con su programa Stand Parados. Stand Parados, ajá. Que ahí, ahí empezó, ahí es donde se hizo Viral Franco Escamilla, Carlos Vallarta, Alex Fernández, Fran Evia, muchos, muchos comediantes que ahorita están súper bien posicionados. Me equivoco, o nuestro compa, Sam Butler, estuvo ahí, ¿no? ¿O no? Ah, sí, en Stand Parados, sí, Sam Butler, que próximamente lo queremos tener aquí. Sí, Sam Butler, un saludo. Un saludote. Que anda ya de gira. En Brasil, ¿no? ¿Quién sabe dónde? Y lo estuvo en Inglaterra y en Francia. No, la están rompiendo, la están rompiendo. Sí, este, sí, pues Adel Ramones sin duda es un, es un gran pilar en el stand up en México. Así que, pues muchos, eh, muchos que, que ven ustedes ahorita, pues es, es, es parte de lo que Adel Ramones construyó, ¿no? Con su programa de otro rollo, con su monólogo, con su, sí, que, que fue un poquito adelantado a su época, ¿no? Porque, sí, sí, te digo, o sea, en México, pues, porque, pues sabemos que el stand up existe, sí, 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 no, y en los late nights, o sea, todo comediante, la neta, cualquier comediante que le preguntes de stand up, o sea, todos te van a decir que su meta más grande, o no sé, a lo mejor yo estoy mamando y generalizando a lo estúpido, ¿verdad? y no es cierto, pero la mayoría te va a decir que su meta como comediante, o sea, que ya lo que te hace un comediante completo es tener tu, tu late night, tu programa de, de entrevistas, tu programa, este, con tu monólogo, sketches, este, una barra musical, y Adal Ramones fue el primero en lograrlo, hacía la escala tan grande, y yo creo que el único en México, o sea, ha habido intentos, antes de que existiera otro rollo, pues hubo, estuvo Verónica Castro, no sé si, con Mala, Mala Noche, con Mala Noche, este, estuvo también, pero bueno, es más como un programa de variedades, no, no tanto, sí, esta noche con Natalia Baez, jajajaja, jajajaja, referencias acá, súper locales, jajajaja, un solo Natalia Baez, si nos está viendo, si, es amiga tuya, no, todavía vive, jajajaja, creo que sí, creo que ahí está, este, tremendas, este, está mantenida, creo, creo, creogénicamente, creogénicamente, oye, sí, muy buenas, muy buenas puñetas, no, no, no es cierto, no, no, ya hablando de otras cosas acá, súper, súper prohibidas, no, 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 es que eso era Adán Ramones, ay, Adán Ramones, oye, bueno, hablando de eso, no, no, Adán Ramones, pues, obviamente no hablaba con palabras altisonantes, o sea, no, porque era televisión abierta, sí, 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 entonces, también, pues, tiene un mérito, ¿no? Que así limpio, o sea, el vato te hacía reír. No, pero, o sea, sí, como, como comediante, porque, o sea, la neta, sí, sí era un comediante, o sea, para, aunque para muchos, este, es que yo, yo soy acá de los que lo defienden así a morir, porque para muchos, a muchos, no, él nada más es un conductor de televisión, o un actor, te llegan a decir, un actor de teatro, o así, la neta, yo sí considero que era comediante, y todavía es comediante, de hecho, ahorita ando haciendo una gira con Adrián Uribe, este, Chavo Rocos, creo que se llama, mejor nombre no lo podían tener, pero, este, era comediante, y, ah, carajo, que como comediante, este, no sé si te ha pasado a ti, pero, si te gusta como que, llegar a ese límite, en el que el público, te permite llegar, a parte del límite del público, pues tenía el límite de, que le ponía la televisora, ¿no? Claro. Que en aquella época, la neta, pues eran cosas súper inocentes, o sea, súper, de que no puedes decir güey, no puedes decir puto, no puedes decir chinga, no puedes decir nada, y Adal, este, lo, lo, como que lo intentaba, y dejaba en claro, que era la palabra que quería decir, pero, la, él, él mismo se censuraba, ingesú, o sea, usaba como referencias, para, para que tú, este, pues como, como espectador, dijeras, ah, está diciendo chingesú, ¿no? Ok, y, y la neta, este, pues eso se volvió como un, o sea, el programa tú, fue tan, tan exitoso, y todo, que, yo, bueno, no sé si, o sea, si te llegó a pasar o así, pero yo, yo escuchaba chavos, este, jóvenes de mi edad, o así, que usaban la, la, el vocablo que usaban, Sí, claro, como, como no podían decir groserías, pues, ingesú, o sea. O ingesú, sí, sí, se hizo así como que muy común. Ingesú, ajá. El ingesú, y lo también se hizo muy común, la cochuchita. Sí, sí, y tener tu cabello largo acá atrás, ¿no? Sí, con los gallitos acá. Sí, 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 claro. Sí, era un género. Eso fue, bueno, es todavía el Ramón, está vivo, y todavía, pues, 60 años está relativamente joven, esperemos que, pues, le diga esa oportunidad de cine, que yo creo que he estado buscando, ¿no? Yo creo que, yo creo que sí está un poquito, ha sido un poquito frustrado, ¿no? Tal vez, tal vez porque él, él sí, yo creo que de sus grandes pasiones es la actuación y el teatro específicamente. En teatro le va bien, o sea, en teatro siento que sí ha tenido éxito. Tiene sus seguidores. Porque es bueno, es bueno, y canta, o sea, no sé si lo has escuchado cantar. Ah, eso no me ha tocado. Este, no, no, nunca vi, nunca lo he visto en teatro en vivo, pero una vez vi una obra musical, eh, grabada, que, pues, me encontré por ahí en YouTube, que era la de, la de Scrooge, es un cuento de Navidad, de Charles Dickens, era musical, y el vato cantaba y lo hacía bien, lo hacía, lo hacía bien. Y yo, órale, hasta canta este señor. No, tiene de todo el señor, nomás que pues no le dan chanza, ¿no? No, y yo creo que ya ahorita, la neta si me lo preguntas ya ahorita, ya es muy difícil que vuelva a tener el éxito que alguna vez tuvo. Pero, porque pues ya está grande y ya, y como que ya el mercado, eh, no se lo va a permitir porque hay mucho estando, pero la televisión que era su fuerte, pues ya va, va en decaída. Y mucho tiktoktero. Ándale, él necesitaría, o sea, si, si para volver a tener éxito, lo que él podría hacer, es hacer lo que hizo Jordi, o sea, tratar de adaptarse a los nuevos medios, porque la neta Jordi, este, ahorita, yo creo que del elenco de otro rollo, Jordi es el que ahorita está más vigente, o sea, con sus entrevistas y todo. Sí, muchos seguidores también, man, monstrual. Pero pues bueno, esperemos que a Ramones, a ver, le quede, yo creo que puede llegar una oportunidad que puede, sí, sí, o sea, ya también ya, ya también puede ser un, un actor más maduro, un comediante más maduro, y yo creo que puede que nos sorprenda uno de estos días, y esperemos que eso le pase a nuestro, este, colega, 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 Adal Ramones, que le mandas un saludo desde acá, si es que nos ve, nos escucha. Sí, Adal, yo dirijo tu documental, este, déjame hacer un documental de otro rollo, yo, yo lo, yo lo dirijo, yo. Acá, Mr. David Acosta está listo. Bueno, David, algo que quieras agregar, no sé, de Adal Ramones, o algo, algo de ti, tus redes sociales. pues podría hablar muchas cosas. Es que hay, como que me fui muy fan de otro rollo, en el momento que hay muchos, muchos, este, episodios que se me quedaron acá, grabados, este, lo que comentabas que, eh, pues, Will Smith, Sylvester Stallone, Britney Spears. ¿Que nunca veías eso? ¿Eso no lo veías antes en la televisión? No, en televisión mexicana no. Que alguien internacional llegara a un programa, a un programa mexicano, o sea, nunca veías eso. claro, claro, este, una vez lo secuestraron, lo secuestraron y lo madrearon, y el vato estuvo yendo en silla de ruedas a hacer el programa. Sí. Este, una vez se quemó en el reto Burundis. Sí, el reto Burundis cuando el sol le cayó a... Con Enrique Iglesias, sí, o sea, una mezcla, hacía sus mezclas así súper raras, porque podría, yo me acuerdo que ahora que se murió Polo Polo, me puse a ver las veces que estuvo Polo Polo en otro rollo, y una vez hay una parte donde está Polo Polo, y los tigres del norte ahí sentados en la sala, o sea, yo digo, wow. Tenía ese power el vato. Sí, no, y aparte hacía su, la carrera de Botargas, era este, un, un hito también muy cómico. Innovó, ¿no? Fue un innovador de la tele, ¿no? De la televisión. Este, hacía también cosas súper extremas, como una vez creo que se aventó en el estadio Azteca, aún hicieron la escena de Matando Cabos en el estadio. Sí, muchas cosas, muchas cosas. Este, pero bueno, ya podría durar mucho rato hablando de Adal. Es bien fan, es bien fan, David, de tus partes de Adal Ramón. Sí, la neta sí, 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 sí. Bueno, David, uno de Adal y uno de otro rollo acá. Mis redes sociales, en todos lados estoy como David Acosta ND, David Acostant, ahí por si me quieren buscar, está. Y tiene sus propios podcasts también. Ah, sí, sí, cierto, tengo, tengo dos, dos proyectitos ahí. Este, uno que se llama Sin Estar Jugando con el buen Ángel Garmón, le mando un saludo. Este, ahí pues ahí hablamos de películas. Estamos ya como que tratando de meterte, o sea, todo relacionado con el cine, pero tratar de mezclar, por ejemplo, una vez, este, hace poquito hablamos de Polo Polo, que también tuvo sus apariciones ahí en el cine. Vamos a estrenar la siguiente semana un capítulo de Los Simpsons. Este, y pues hay varios, varios episodios. También hay por ahí anduvo Osvaldo hablando de los cazafantasmas. Este, y tengo otro que se llama Amigo Date Cuentos. Ese ahorita está en pausa, pero estamos reestrenando los episodios de la primera temporada. Que también estuve ahí. También anduviste por ahí. Este, pues es una dinámica así de, yo estoy narrando un cuento, y Brian Espinosa, que también le mando un saludo. Y otro comediante, que después estuvo Osvaldo, ha habido este Osvaldo, el borre de leyendas, Frida Araujo. Eh, pues están ahí improvisando algunas escenitas de los cuentos. Y, pues ahí, síganme en TikTok, en Instagram. Este, tengo ahí mis showsitos. No sé cuándo sale esto. Sí, bueno, eh, cuando usted esté viendo esto, váyase a buscar a David Acosta en TikTok, en Facebook, en Instagram, y también vaya a sus podcasts, que son Sin Estar Jugando, y Amigo, Amigo Date Cuentos. Así que, en este momento hágalo, en este momento no se lo olvide. sí, sí, sí. Aunque ya sea el 2024, hágalo. Ok, espero que no salga tan, porque espero todavía mi cabello esté de este color. Todavía tienes cabello, todavía tienes cabello todavía. sí, sí, sí. Pues muchas gracias David por estar aquí en Comedipedia, esperemos que te haya gustado. muchas gracias a ti, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, y pues ya cuando demos otra vueltecita, pues a ver si hablamos de alguien más, que también te guste, y que también te apasione, como Al Ramones. De, va, pues estaría padre, estaría padre. Voy a pensar quién. Ya ahora sí, ya un actor de Hollywood, ya me ganaron a Robin Williams, ¿verdad? Que tengo que, tengo que decirlo, porque es de los que, de los que más, pero sí debe de haber ahí varios, varios que, que me gusten mucho. Ahí nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Muy bien. Y pues a todos ustedes que nos están bien, nos están escuchando, muchas gracias por estar aquí en Comedipedia, la enciclopedia de la comedia, soy su anfitrión Osvaldo Esparza, y nos vemos en el siguiente tomo de la, de la Comedipedia. Ya iba a decir como me dijiste tú. Encicomedia. No, eso es loco. Encicomedia ya está agarrado. Muchas gracias. Adiós. Comedipedia, la enciclopedia de la comedia, con Osvaldo Esparza. Derechos reservados a Audioforma Comedy 2023. Oiga.